Estamos ante dos Méjicos, un México que mata y muere y otro que está apostándole al futuro. Voy con el primero. En los últimos 57 días, dos meses, ha habido asesinatos a políticos, activistas o candidatos en diferentes puntos de la República Mexicana. Baja California, Michoacán, Jalisco, Morelos, Guerrero, Colima, Oaxaca y también en Chiapas. Y en todo ello ha habido cada vez más una creciente ola de violencia. Se ve que el narcotráfico está dejando atrás algunos acuerdos que tenía con gobiernos municipales y por otra parte está tratando de armar lo que será el siguiente sexenio en su ruta del narcotráfico y de su impunidad. Pero por otro lado, también se presenta un México de perspectiva. Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, ha decidido instalar un centro tecnológico y de comunicación con call centers con un valor de 5 mil millones de dólares en el estado de Querétaro. Un lugar, el más seguro que hay en la República Mexicana, en el que se ejerce un estado de derecho, una legalidad y un respeto a la propiedad privada, ahí con Mauricio Curi. Por un lado está este México bronco que sigue manifestándose y que, como les he dicho en anteriores ocasiones, estamos viendo la perspectiva de una campaña que a tres días de empezar, empezará el primero de marzo, tendremos violencia política, producto del reacomodo de las fuerzas del narcotráfico negociando con gobiernos como el narcogobierno que encabeza el propio presidente de la República. Y por la otra parte, apuestas de uno de los hombres más ricos del mundo sobre México nos hacen pensar que tenemos una perspectiva hacia adelante. Y esa perspectiva será, estoy absolutamente seguro, se traducirá en la oportunidad y el empleo para muchos mexicanos que en este momento andan navegando sin brújula y sin esperanza. Veo dos Méxicos y yo te quiero preguntar a ti, tú que estás en México, tú que estás en los Estados Unidos, que por cierto, quiero hacerle otra vez un llamado al Instituto Nacional Electoral para que prolongue fechas de inscripción de quienes desde los Estados Unidos quieran votar en las elecciones mexicanas. Ha habido un desdén del Instituto Nacional Electoral para hacerlo y creo que los mexicanos del otro lado, mexicanos con sangre mexicana, con destino mexicano de su dinero a través de remesas, tienen el derecho a votar. Y por otra parte, tenemos a una perspectiva que estoy seguro nos va a dar mucho para tratar de entender que una de dos, o escogemos el camino del bien, de la democracia y la libertad, o seguimos en esta cuarta porquería que nos ha dado muchos pesares desde hace seis años.